toyota highlander esta es 2012 lo que veo aquí es 2012 muchachos y muchachas déjenme les platico qué pasa con estas toyotas highlander porque no la debes de comprar en mi opinión muy bien la cosa aquí es que tienes que darte el tiempo de escuchar lo que te voy a mencionar y ya tú decides si la compras o no la compras y como y por qué yo te diría no la compres pero aquí viene el pero en las condiciones en las que te voy a explicar muy bien eso es punto clave porque porque está muchachos la highlander en mi opinión es la mejor que existe en este segmento tres asientos tres kilos de asientos es jubi muy bien ahora dirás bueno entonces estás diciendo que no la compré bueno no no la compré bajo las condiciones que te voy a mostrar ahorita ni aún cuando te la ofrezcan a mitad de precio y menos de mitad de precio muy bien este hay unas cosas que yo les quiero mencionar aquí hay otras cosas que los van a ver si gustas verlo en un vídeo que no es mío es de un colega y fíjate que lo curioso es creo que hasta es el mismo color que está este es un verde así como un verde que como que colores es de veras verde lama de desean verde oscuro verde fuerte creo que la de la de él era igualita está y en este vídeo hay una cosa bien importante que tienes que tener cuidado de no comprar algo así ni toyota ni ninguna marca pero da la casualidad que era justamente una highlander la que le pasó estaba toda inundada y yo te lo voy a decir cómo checar una situación así y obviamente mantente alejado de eso de comprar algo así y de lo que me ha tocado ver a mí con las toyotas también les voy a platicar lo que me ha tocado arreglar lo que ha llegado aquí al taller muy bien déjenme le abro el hood primero a ésta déjenme les muestro está ya le hemos hecho trabajos ahorita les voy a mostrar eso le cambiamos los calipers de enfrente y de atrás ahorita se van a dar cuenta por qué mira tiene entre 9000 millas de 2012 no sé si se escuche mira le voy a dar vuelta bueno eso lo vamos a arreglar muy bien déjame le apagamos vamos a abrir el punto bueno ya que estamos aquí les voy a platicar no sé a cuántas les vaya a pasar nomás que le voy a prender poquito el aire porque está caliente estamos aquí en texas estamos en este que meses junio ahorita está el calor pero bien rico bien sabroso bueno ahí les va tenemos un cliente que tiene una 2008 básicamente lo mismo que está y en esa me tocó ya cambiarle un módulo que lleva allá abajo es un cuadrito negro porque ya no funcionaba el aire acondicionado muy bien a cuánta les va a pasar eso no sé pero sí para que tengan en cuenta si les falla esa cosa es un cuadrito que llevan allá se encarga del aire acondicionado así que en esa ya le cambiamos este módulo le hemos arreglado los lower control arms las horquillas de abajo amortiguadores obviamente ya porque es 2008 eso no tiene que ver eso le va a pasar a cualquier marca muy bien estoy haciendo esto como una especie de guía que sepas que vas a tener que arreglar si tienes una de estas que tener mucho cuidado es más mira ya que estamos aquí les voy a mostrar esto es punto clave para las personas en veces me preguntan oye que checo y lo primero que se me ocurre decirle es llevarla con un mecánico que te lo cheque porque es lo ideal es lo que tienes que ser primero pero si tú ves algo así bueno no está no lo tiene pero mira te vas a meter aquí abajo vas a checar todas esas partes que son de fierro como estoy aquí y vas a buscar que no se vea todo oxidado si tú te metes aquí abajo y ves en esta área casi siempre te vas a encontrar así un tornillo como en este caso el de freno de emergencia si está todo oxidado todo picado la troca fue inundada muy bien mira ves eso como cafecito que se ve ahí eso picadito no sé la verdad si ésta lo fue o no pero si te encuentras algo así pero exagerado o sea básicamente todo está así es de pensarse muchachos es de pensarse de que tal vez fue inundada mira le ves eso cafecito auto oxidado no creo a mi punto de vista no porque esto no estaba así esto está muy limpio muy bien también otro lugar donde lo puedes ver es aquí debajo de los asientos también estos pedazos de metal de esas cosas si se ven muy picadas muy oxidadas lo muy lo más probable fue inundada y no se diga si es para el rumbo de houston ves es como les digo mi colega tiene una y quiero que vean este vídeo al final si tienen la oportunidad él descubre esta cosa de aquí quita todas estas tapas y ahí se ve todos los conectores llenos de corrosión porque por la agua y esa troca ya traía muchos problemas de ahí 10 y no olvídate esa cosa les va a dar más problemas a esa gente y ahí era de cambiar básicamente todo el arnés tengan cuidado cuando vayan a comprar algo mínimo chequen ustedes aquí abajo ahora hice un vídeo de una forf 150 y el título dice no la compres igual no porque sea mala la camioneta sino por las condiciones en la que estaba esa camioneta estaban muy malas condiciones en cuanto a lo oxidado ahora quieren que les muestre esta mira aquí ahorita vamos a ir a la parte del motor quiero que también tengan cuidado y que no les vendan algo como te diré mínimo que te digan sabes que esta troca viene del norte o esta troca viene de la playa o cosas así para que ustedes sepan y si no les dicen ustedes busquen por estas señales mira te das cuenta mira está todo picado acá abajo todo oxidado ahora yo sé que esto es normal allá para los estados del norte y estas camionetas este yubis troquitas como quieran llamarle nos llegan a nosotros aquí en texas y éstas también se van a méxico muy bien mira aquí se ve nosotros ya le cambiamos el cáliper porque pues ya no servía y luego los discos estaban también todos mojosos todos oxidados no les cuesta nada a ustedes tirarse aquí en el suelo y ver todo este tipo de detallitos y ya ustedes deciden muchachos y muchachas y la compran o no la compran pero lo bueno es estar informado lo bueno es saber de estas cosas mira más delante alguien que quiera alinearla va a batallar aquí es lo más seguro eso ya se pegó ya no se va a poder mover y te van a cobrar más para hacer un trabajo así porque no nada más es de aflojar la tuerca y moverle aquí para alinearla no lo más seguro esta cosa ya se pegó ahí muy bien ahora vamos para enfrente mira les digo que le hicimos el servicio y esto se ven ya medio curiosos pero bueno esto también te causa muchas veces cuando está donde está el área que se está mojando y si no la mueves mucho se te pican así los los discos de esos les pasa eso mira aquí también este caliper ya es nuevo junto con el bracket se dan cuenta pero como les digo mira eso ya se había cambiado ahí se ve lo gris allá adentro y ahí también se ve gris mira pero el resto se ve oxidado no sé si la volvieron a llevar ésta la están llevando a la playa o qué está pasando el problema que escuchamos ahorita que se es aquí arriba son los strut plates una cosa que tiene para ayudarle a girar lleva como unas postitas y hace que ayuda para que haga esto muy bien pero pues aquí tiene problemas queremos traerles eso va a ser común que tengas que cambiar calipers y discos y todo eso en una troca un carro un camioneta lo que sea que venga de los estados del norte o de la playa o de gente que los mete a también a la playa para andar jugando que esta camioneta es mira no más que no quiero salir mucho para acá porque está haciendo aire por el drive ok qué significa que tiene tracción trasera ya vimos ahorita el diferencial que viene siendo este la bola esa que se ve aquí mira esa es diferencial y esta es la barra muy bien y yo no estoy es el CV axle entonces tiene tracción trasera al igual que tracción de delantera quiero hacer un comentario acerca de eso en mi opinión muy personal si vives en uno de los estados por acá por lo del aire que se requiera usar tracción en las cuatro llantas está muy bien pero si no la verdad si vives ya para los estados del sur o no necesitas tracción en las cuatro llantas quédate solamente con tracción delantera una opinión muy personal verdad lo va a pausar para poder abrir porque no no se abrió muy bien aquí en el área del motor a lo que me ha tocado es trabajarles a la bomba de agua de que tiran agua empiezan a hacer ruido eso es lo que nos ha tocado hacer realmente son camionetas muy confiables muy duraderas no te dan muchos problemas en la realidad solo que sí he mencionado en algunos otros de mis vídeos las reparaciones son más caras que en uno americano a veces requieren más el tiempo para cambiar el mismo componente que en un americano muy bien solo quería que supieran eso hay que tener cuidado este de lo que ya les expliqué ahorita miren una opinión muy personal muchachos y muchachas ya los que me siguen que tienen tiempo conmigo ya lo saben algunos de ustedes algunos tal vez no pero esta camioneta es mi cómo les diré es mi próxima adquisición esta vez que 2012 hasta el 2013 tiene este estilo con ese tipo de faros verdad en el 14 cambio bueno a mí me gusta más este diseño que el 14 así que yo tal vez más adelante me compré una 2013 que hasta ahí llegaron pero aquí va el pero y una opinión muy personal como le he dicho en otras ocasiones yo pienso irme por el 2.7 o sea el cuatro cilindros sé que la camioneta es grande es pesada pero aún así ese motor con pensamiento de mecánico para mí sería más fácil arreglarlo si algo llega a pasar no sé si me explique nosotros como mecánicos al menos yo no me gusta casi meterle mucho tiempo a mis carros entonces voy a buscar algo que no me no me esté lleve tanto tiempo reparar si algo le pasa no sé si me explique si en un futuro por no dar un ejemplo cambiar cadenas de tiempo pues imagínate cambiaron unas cadenas de tiempo en una 6 cilindros no lo mismo que en una 4 cilindros me explico o sea pero es como les digo muy personal alguien me comentaba una muchacha gladys que se puede hablar de los híbridos aprovechando que tenemos está aquí miren yo no será porque ya lo mencionado en otros vídeos también ya soy chavo ruco pero no soy mucho de la no soy muy fan todavía de los híbridos porque igual tienes más componentes que se te pueden dañar y no son nada baratos no sé si me explique entonces yo no todavía no una de estas como les menciono para mí una highlander ideal sería a cuatro cilindros y hasta ahí tracción delantera no no esté tracción en las cuatro ruedas y no híbrida para mí muy personal porque porque también vas a manejar de acorde a cómo vas tú sabes que tres mes cuatro cilindros vas manejando a ese ritmo saber sabiendo que tienes una cuatro cilindros no la vas a querer estirar una trailita ponerle carga y bien cargada la camioneta y querer que corra como una 6 pues no tampoco entonces es cada quien a lo que le guste sus necesidades pero es como les digo esta es la camioneta de mis sueños muchachos y muchachas la highlander es la que ya le de hecho no nomás la mía o sea también mi esposa la quiere ella quiere esta así que ya después los que los que me conocen saben que tengo una equinox 2013 2014 pero ya más delante cuando esa ya no no quiera sigue esta esta es la que está en la mira pero como les menciono no la compren muchachos al menos yo no lo haría no la vayan a comprar sería mi consejo si la ven muy picada de abajo exagerado está todavía se defiende pero hay unas que se de plano no importa la marca o sea me tocó la vez ver una nissan frontier toda picada o feo yo no compraría algo así nunca compren en mi opinión una que está toda inundada que fue inundada y está muy barata aunque sea una como ésta vuelva como lo que comencé en el vídeo les voy a dejar aquí al final del vídeo el de mi colega luis de laguna tec y ahí se van a dar cuenta de cómo estaba esa camioneta igualita está pero toda llena de corrosión los conectores adentro si tienen que cambiar todo el alambrado cortarle mi chavo oigan no nomás algo aquí rapidito muchachos déjenme les comento en ocasiones son inundadas y todavía no generan el óxido muy bien pero te vas a dar cuenta ya me pasó en una ocasión y cuando andábamos buscando comprar una este antes de en ese tiempo que compramos la equinox cheque una nissan road 2014 estaba muy bonita se veía muy bien no muchachos cuando abrí la puerta ufff se olía feo aquello ven un olor así bien pues olor a humedad y ahí me di cuenta este que esa había sido inundada ves este ahí te puedes dar cuenta también huele mucha humedad o en ocasiones te le ponen muchos como desodorantes para que huela bonito eso también no pinta bien están tratando de disfrazar que fue inundada y toda esa humedad la quieren ocultar me tienes con así cositas que le ponen para el olor nada más para que lo tengan en cuenta muchas veces este se tarda en hacer el óxido entonces no lo vas a sacar de alguna manera de hacerlo es así si huele medio feito no no es buena señal muy bien entonces básicamente para esto era el vídeo muchachos qué opino yo de las híbridos no yo no este ya cada quien verdad pero yo no paso por el momento paso si acaso el único sería el prius también pero aún así no 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 será meterte en más problemas este y la otra es dos cosas básicas para mí muy importantes que tienes que checar antes de llevarla con un mecánico porque si tú ya te diste cuenta que está inundada o que está toda oxidada como para que se la llevaron mecánico no no sé no tiene sentido vaya cuando tú al menos tú checas esas dos cosas que no está todo pica de abajo y que no fue inundada entonces ya se la llevas a un mecánico oye me la puedes checar a ver si vale la pena cuando está metiendo en tanto en tanto ya tú decides así le hace la gente con nosotros vienen no las traen la revisamos muy bien de abajo secamos todo ya ya checas o otras cosas más que pues normalmente el cliente noche quería muy bien creo que va a ser todo por esta ocasión muchachos y muchachas espero que este vídeo les ha de ayuda este en tomar una decisión y como les digo esto es la de mis sueños si pensaron que iba a decir no la compra porque no sirve no a todo lo contrario si pueden este no voy a decir marcas de las marcas para no echarme enemigos para que no se me arme aquí pero si te vas a comprar una 2019 o este una 2020 de otra marca y ésta te sale lo mismo pero ya es 2015 o algo así con esta vas a tener menos problemas aunque bueno acuérdense una cosa no son tampoco invencibles de que no les va a pasar nada no si siempre va a pasar algo pero lo que voy que es menos probable de que tengas problemas con una de estas con las otras así que yo prefiero lo mencioné en un vídeo que tengo de mi silverado yo tengo una silverado 2003 ahí lo mencioné cuando se me acabe la silverado yo voy por la toyota tondra en vez de comprarme una de las otras 2018 2019 me compro una 2013 2014 una tondra muy bien pues yo creo que eso ya mucha gente lo sabe muchachos la calidad de toyota básicamente este vídeo es nomás para mencionar que aún cuando sea toyota no te metas con algo así muy bien en esas condiciones en este momento me despediré y les diré muchas gracias a todos los que me han estado acompañando esté viendo mis vídeos si no se han suscrito y les interesan este tipo de vídeos les invito a suscribirse porque de repente hago vídeos así muchas veces son de diagnóstico y pero muchas otras veces también son de consejos miren tengan cuidado con esto con lo otro así que si no te ha suscrito te invito a suscribirte en este momento su amigo el pan y se despide y les dice bueno hoy